En celésima exhibición de Javier Ramos en el campeonato de XC de Gran Canaria. Ganador hoy en el XC de La Playa del Burrero 2017. Felicidades Javi. Gracias hombre. Cuéntame, a ver, esta carrera que tal, ¿cómo sigue? Bueno, pues nada, ahí de principio salida, iba intentando regular la vuelta a ser el mismo tiempo, pero bueno, no se pudo con el viento y los demás corredores que iba cogiendo. Y bueno, pero ahí hice mantener y fui manteniendo más o menos siempre el mismo. Sí, pero yo creo que de menos a más, ¿no? Has terminado muy fuerte. Bueno, tengo que mirar el Garmin a ver qué tal. Bueno, la semana pasada estuviste en Fuertebike y te segundo, que puede ser como un primero, porque realmente lo único que te superó fue el campeón de España. Sí. ¿Qué tal te fue por allí? Bien, a ver, es duro. Este año también no hubo tanto viento. Una de las cosas que no hubo tanto viento. Fimimos más tranquilos y al final pues hicimos ahí poner toda la carne en el asado y darnos hostias todo y venga. Es más fuerte el que Amanda y pues en este caso pues ahora Marquez. Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Y ahora de aquí para adelante qué vas a estar? ¿Correr las carreras de por aquí? Larga y frebultánea. ¿Vas a estar en La Palma? Sí. Ah, muy bien. Y Fudena. Fudena. Fudena, ¿preparación especial o...? Fudena es rodar y entrenar y entrenar y cuando llegue pues llegar allí y darlo todo. Sí, ¿no? Y suerte. Sí. Ahí tienes mucha suerte porque es una prueba de... Muchas horas. De muchas horas, puede pasarme todo, pinchar, un mal día y bueno, el handicap de siempre que los demás están más fuertes que yo y bueno, el más fuerte es el que manda. ¿Qué te vas a pasar el verano? Bien. ¿Así? Disfrutando, la verdad que este verano sí disfruta un poquito más. Sí, ¿o qué? Sí, sí, cada vez aprendo más y... ¿Te estás agitando esto de la bici, no? ¿Eh? ¿Te estás agitando esto de la bici, no? No, no, de momento no, sigo como verdad, pero sí cuando digo, bueno, hay que descansar a veces porque... Necesario el descanso, ¿no? Casi tanto como entrenar el porto, ¿no? Casi como el entreno, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces nos obsesionamos y no, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar. Ah, olvídate, hay que descansar también porque... Pues eso yo he aprendido, ¿sabes? A mí lo que hagan los demás ya no me importa. Yo voy a pensar en mí porque como piensas en los demás, así que nunca vas a descansar y vas a estar siempre ahí. Y a lo otro que estar haciendo y a lo otro que nada. A lo tuyo, tienes que ir a lo tuyo, descansar. Y a la playa, yendo a caminar, sobre todo playa y caminar, yendo a pasear. Bueno, pues Javi, felicitarte una vez más y agradecerte siempre el ratito que tienes para estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo el equipo de Pedalando por Canarias que siempre, como siempre bien digo, si no son por ustedes, no nos enteramos de todas las noticias que pone ahí semana a la semana y otra tía. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Gracias. Venga, hasta ahora.